En la vía circunvalación tramo 12 en Manta, en el ingreso a Urbi Ríos, la mañana de este jueves pasadas las 7 horas, se registró un choque entre un taxi de una cooperativa del cantón Montecristi y una motocicleta. Los agentes de tránsito llegaron al sitio para tomar procedimiento. Se informó que el conductor del taxi quedó retenido hasta verificar el estado de salud del conductor de la moto, quien fue trasladado de urgencia hasta una casa de salud. Ambos vehículos fueron llevados en una grúa hasta los patios de retención de la Agencia Municipal de Tránsito.